Pensiones de trabajadores y la forma como se elige al rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo son las principales preocupaciones planteadas ante el diputado del PRI, Salvador Galván Infante. El legislador expuso estos problemas ante la posibilidad de reformar la ley orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Uno de los problemas más agudos que más aquejan a esta institución, a nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es lo relativo al régimen de jubilaciones y pensiones, que está señalado en la ley orgánica de la universidad como una garantía y un derecho que tienen sus trabajadores para lograr esta circunstancia de jubilación a los 25 años de servicio efectivo. Entonces, conocemos que los recursos que destina la institución para cubrir la nómina de jubilados, pues año con año crece de manera significativa, de tal suerte de que si esto no se atiende y se resuelve en los próximos años, vamos a tener una nómina muy cercana a la que se paga a los trabajadores universitarios en activo. La comunidad universitaria dijo, también ha comentado sobre su preocupación respecto a la reforma en la elección del rector de esta casa de estudios. La comunidad universitaria, cuando se habla de la ley orgánica, el principal interés manifiesto de algunos sectores universitarios es en relación a lo que acabo de señalar con respecto al régimen de jubilaciones y pensiones. Y el otro tema que también llama mucho la atención es la forma en que se designa al rector de la institución. Digamos que son los dos elementos centrales, ¿verdad? El legislador explicó que en caso de darse una reforma a la ley facultad asignada al Congreso local, se deberá hacer la propuesta por los propios universitarios a través del Ejecutivo. En las ocasiones en que se ha promulgado una nueva ley orgánica para la universidad, pues la iniciativa ha surgido propiamente los universitarios para poderla hacer llegar a este poder legislativo a través del poder ejecutivo. Entonces, pues también una cuestión de decisión del ámbito universitario. Si inicia este trabajo, colmiras a resolver, entre otros, este problema. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.